Hola, ¿cómo están familia de Irizuméxico? ¿Se han preguntado cuánto espacio necesita Miri Bebé? En este video, lo resolvemos. Cuando estamos pensando en tener una mascota, nos vienen a la mente muchísimas preguntas. ¿Cuánto comen? ¿Cuánto viven? ¿Qué tanto crecen? ¿Cuánto espacio necesito? Y en esta pregunta nos vamos a detener. Es muy importante que como dueños responsables de los Ibebés tengamos en cuenta el espacio. El espacio básicamente se va a reducir a su hábitat. Pero, ¿y qué es el hábitat? El hábitat es el habitáculo, la casita, el lugar donde vamos a colocar a nuestro Ibebé. ¿Pero por qué es importante tenerlo? Algunas personas podrían considerar que es mucho mejor dejar nuestro orizo libre en la casa. Esto tiene algunas desventajas. Algunas de ellas son que puede encontrarse con peligros y que no estemos atentos de estos peligros. Por ejemplo, cabellos que se enredan en sus patitas y terminan incluso amputándolas. Algún bichito que pueda picarle alguna araña, por ejemplo. Y aunque son inmunes a ellas, ciertamente pueden tener algún riesgo. Otra desventaja importante es el tema del frío. Cuando hace mucho frío y nuestro bichito está libre por la casa, podría enfriarse de más y esto podría ocasionar que entre en estado de hibernación y por lo tanto podría morir. De hecho, ya tenemos un video hablando de hibernación y cómo cuidarnos de ella en nuestro canal, así que puedes visitarlo. Otro riesgo muy importante es que nuestro oribebé podría esconderse en lugares donde después no pueda salir. ¿Eso es posible? Sí lo es. En muchas ocasiones buscan esos huequitos, por ejemplo, adentro de un refri, abajo de un sofá, abajo de la estufa, y de esos electrodomésticos que tienen como espacios en la parte de abajo. Tienen un motor calientito y eso les gusta a los heribebés y además son oscuros. En muchas ocasiones se avientan así con sus patitas para poder llegar a esos lugares y después, por más que se echan para atrás por sus púas, no pueden salir y mueren en esos lugares porque ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Simplemente se escondieron en un lugar y no podemos encontrarlos. Hablando de todo eso, vamos a tocar el tema donde nos vamos a enfocar en este video, que es cuánto espacio necesita mi heribebé. Para ello, Erisum México tiene para ti cinco distintos hábitats que puedes seleccionar, todos comenzando desde el tamaño mínimo recomendado para que el heribebé tenga una buena calidad de vida. Así que voy a mostrártelos en este video. El primero es el hábitat casita. El hábitat casita mide 35 centímetros por 70 por 35 y es de dos niveles con una rampita incluida. Este hábitat nos permite tener el espacio mínimo y es adecuado para espacios pequeños. En muchas ocasiones los clientes son estudiantes y viven en una ciudad de entre semana y regresan a su casa el fin de semana y tienen que transportarse con su bebé. Cuando viven en el lugar de escuela, tienen un cuarto, están rentando o algo similar. En esos momentos les sirve mucho hábitat pequeños porque pueden tener un espacio mínimo, pero también no invaden mucho todo el lugar donde ellos están viviendo. Así que el hábitat casita puede ser una gran decisión. Y recuerda que en la parte de abajo vas a encontrar el listado de los hábitats para que puedas adquirir también el tuyo. En segundo lugar tenemos el hábitat mansión. El hábitat mansión mide 75 por 75 por 35. Es el doble de grande que el hábitat casita. También tiene un segundo nivel, un primer nivel claro y una resbaladilla para que puedas subir. Este hábitat es mucho más grande y también es recomendable para apartamentos, casas pequeñas o incluso ya lugares un poco más grandes. Todo depende de cuánto espacio quieras darle a tu bebé. El tercer hábitat que es de los más grandes es el hábitat castillo. Este hábitat ya mide 105 por 75 por 35. Realmente es un hábitat grande. Este tiene dos segundos pisos, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Tiene un puente, una rampita y un primer nivel. Este es de los hábitats más grandes. De verdad, si quieres darle un espacio muy muy amplio es la mejor opción. Si estás pensando en un hábitat que no sea de rejilla tenemos una segunda opción. Es el hábitat para mamífero chico. Este hábitat mide 80 por 44 por 43. Es muy similar al hábitat mansión en cuestión del tamaño, pero es solo de un nivel. Tiene una jaula en la parte de arriba y una parte sólida en la parte de abajo. Y por último, un hábitat que más o menos sería como el hábitat castillo, pero de jaula con la parte sólida también en la parte de abajo. Es el hábitat para mamíferos grande. Este hábitat mide 100 por 55 por 41. También es un hábitat grande y la desventaja es que no tiene un segundo nivel. Pero recuerda que todos estos puedes adquirirlos en nuestra tienda en línea erizomexico.com y los enviamos hasta tu domicilio. Pasando al tema del hábitat, recuerda que el Iribebe tiene la necesidad de estar corriendo. Ciertamente el hábitat tiene un espacio para que puedan movilizarse. Sin embargo, hay algo que quizás estás olvidando. Y eso que quizás estás olvidando es la rueda para que tu erizito haga ejercicio. Recuerda que en Irizú México estamos muy orgullosos de tener nuestra propia rueda. Y la tenemos en dos colores, en amarillito y en azul como la etiqueta. Te voy a dejar también algunas imágenes para que puedas verlas. ¿Cuáles son las ventajas de tener una rueda? Es que nuestro erizito en la madrugada, cuando hace un poco más de actividad, empieza a correr en ella. Si es súper silenciosa, porque tiene valeros y fija en la parte de abajo. También una de las ventajas de que sea súper silenciosa es de que puede estar corriendo por la madrugada en sus momentos más activos y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta. No importa que el hábitat sea un poco más pequeño, siempre y cuando tenga algo para que pueda desestresarse. Al igual que nosotros, cuando estamos en un lugar sin hacer ejercicio, empiezan a hacer cosas en nuestro cuerpo. El ejercicio no nos ayuda a todos y como sabes, los eribebés son súper correlones. Es por eso que Sonic es un erizo. Ahora vamos a la sección de las preguntas donde ustedes nos dejan algunas sugerencias y en esta ocasión vamos a TikTok a responder esas preguntitas que nos dejan nuestros erifans. Así que vamos a comenzar. Hola, tengo un erizo de tres meses y no sé si está bien que su cama sea de tela polar. No te preocupes, la tela polar no nos ayuda mucho a mantener la temperatura y que esté calientito. Sin embargo, hay algunas precauciones. Por ejemplo, la primera es de que no tenga deshilada alguna parte. En muchas ocasiones la tela polar tiene una especie como de pelitos o de hilitos que podrían atorarse en sus patitas. Recuerda que pueden incluso perderla si algún hilito se les atora, pues hace mucha fuerza y los hilitos son muy muy fuertes. Otro punto importante es la limpieza. La tela hay que lavarla y hay que lavarla muy bien. Así que puedes evitar hongos, enfermedades, incluso infecciones si tienes una buena limpieza. Hola, ¿es normal que me licito este lado de sus patitas, su pancita y duerma toda la noche? La verdad es que no sé si te licito tenga hibernación. Lo ideal es tener un termómetro para que cuando baje de 25 grados centígrados podamos activar la placa térmica. Cuando nuestro bebé tiene frío o está entrando hibernación va a bajar su actividad a lo mínimo. A él no le va a preocupar moverse, comer y básicamente estar activo porque su principal función es mantener la temperatura en sus principales órganos, corazón, pulmones y estómago. Así que lo más importante en esos casos es activar una placa térmica o una fuente de calor de emergencia. Tenemos un video donde explicamos qué hacer en caso de hibernación. Así que ve a verlo. Hola, mi erizo tiene una costa en la nariz. ¿Me podrás decir qué es? La verdad es que es difícil decirte, pero hay algunas posibles causas. La primera es que pueda ser un simple arañazo, rasguño o herida que se haya hecho en su hábitat o en alguna superficie picuda. Otra posible alternativa es que tenga un problema de hongos, ácalos o alguna infección en la piel. Cuando las lesiones son un poco más avanzadas, se ven como una especie de costra, puedes diferenciarla porque es una especie de cosa más rugosa o más ancha. Otra posible causa es que se haya peleado o se haya lastimado el mismo cuando se están rascando su carita. Tienes que llevarlo al veterinario para que puedas hacer una revisión un poco más exhaustiva porque por este medio no puedo ayudarte de esa forma. Lo lamento. Ahora que ya sabes cuánto es el espacio que necesita Toribé para tener una buena vida, recuerda seguirnos en nuestro canal. Estaremos creando videos cada semana. Por favor, dale like, compartir y déjalo en la parte de los comentarios si tienes alguna duda para responderla en los siguientes videos. Si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, es momento de hacerlo. Es gratis y además nos ayudas a seguir creciendo. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo TV.